hola que tal a todos los suscriptores hola que tal a suscriptores bueno ya estamos aquí estamos aquí nuevamente pues con otra apertura vean con otra apertura que en este caso van a hacer rufles les traje rufles azules y rufles verdes esperando a esperando que bueno pues obtengamos algo de aquí déjenme decirles que solamente quiero solamente quiero un billetito de 20 pesos con eso con eso con eso me conformo y bueno pues ya estamos aquí llega aquí el greñas yo estamos aquí nuevamente un vídeo por el canal y llega el melenas hola que tal ya estamos aquí ya estamos listos para nuestro billetito exactamente exactamente perfectamente bueno pues vamos a comenzar vamos a comenzar con este vídeo estás de acuerdo bueno vamos para allá y bueno y bueno pues vamos a comenzar con estas aperturas esperando que bueno pues que saquemos un billetito solamente un billetito estás de acuerdo bueno pues bueno antes de comenzar déjame lanzar esa invitación a todas las personas que bueno que no se han suscrito al canal pero que si están viendo los vídeos de arsus collector bueno recuerda que solamente es un toquecillo por ahí al suscríbete y obviamente la campanita para que puedas obtener todo el contenido de este impresionante canal estás de acuerdo bueno pues que les parece que les parece si comenzamos y bueno vamos a ver voy a comenzar por el lado derecho obviamente voy a comenzar por la derecha para ver para ver si puedo si puedo el día de hoy el día de hoy que es un buen día es sábado es sabadito alegre bueno pues un buen un buen día no para obtener un billetito y bueno vamos a ver esto esto de qué fecha es esto es del 31 de enero del 2021 pues vamos a ver si esta fecha es mágica y nos puede nos puede dar algo estás de acuerdo bueno pues vamos a darle vamos a darle hermano vamos a darle hermano perfectamente bueno pues voy a abrir voy a abrir y vamos a ver qué pasa esperamos también obtener códigos para bueno pues para dárselos a ustedes ahí los códigos bueno pues ya la abrí en realidad no quiero ver si hay algo pero bueno vamos a vaciarlo estás de acuerdo a ver vamos a empezar vamos a empezar ahí está aflojando 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 y bueno vamos a tirar 1 2 3 y bueno ahí va ahí va y ya se atoró ya se atoró ya se atoró hay una hay una tira vean hay una tira por eso se atoró por eso se atoró bueno ya vamos a ver hermano vamos a ver regálame regálame un billetito de 20 pesitos hermanos solamente un billetito y bueno pues no hay ningún tipo de billete y bueno pues ahí está la tirita vean ahí está vamos a sacarla para darles lo que es ese código vean a ver 1 2 y 3 ah que la canción eh que la canción y bueno ahí está ahí está bueno bueno ya aquí lo tengo es son 15 pesitos vean 15 varitos bueno pues quién se los da quién se los da a ver dime tú dime tú quién se los da y bueno aquí les acerco para que lo puedan ver perfectamente bien y bueno pues son 15 varitos eh en realidad pues está bastante bien si tú los ocupas bueno pues acuérdate acuérdate de bueno pues descargar esa aplicación y obviamente pues bueno pues ponerlos ahí estamos de acuerdo bueno pues ya estapamos el primero y no hubo absolutamente nada perfectamente bueno pues vamos vamos con el que sigue que es el verde bien te parecito tú eres el verde de vida tú me debes de dar 20 varitos por lo menos uno y a ver tú de qué fecha eres hermano tú de qué fecha eres es igual es del 31 de enero del 2021 hijo de su madre no no importa no importa no importa la esperanza se pierde el último y bueno vamos vamos a abrir vamos a ver qué onda contigo abro 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 bueno ya abrí no voy a ver absolutamente nada y que la suerte que la suerte diga estás de acuerdo bueno se afloja 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 vamos a ver vamos a ver y nada a ver hijo de su madre no me da nada esto eh no me da nada en verdad no puedo creer que tanto tanto que abierto y no he obtenido absolutamente nada vean aquí bueno ya aquí está una tira vamos a sacar la tira y vamos a ver de cuánto es con que sea de 20 varitos si era de 20 varitos estaría bien ahí está perfecto perfecto y bueno pues es de 5 pesitos bueno pues ya son 20 varos no la de 15 y la de 5 pesitos ya son 20 varos y bien pues ahí lo tienes hermano si tú si tú pues te gusta registrar esos códigos para obtener algo pues bueno pues hazlo hazlo de verdad que bueno pues yo yo no mami yo no las ocupo para nada yo las tiro bueno pues bueno pues nada nada en la segunda no nos dio nada y vamos por la tercera cual quieres tú greñas cual quieres yo quiero la de la izquierda quiero la de la izquierda perfectamente bueno vamos a ver la de la izquierda que es esta bueno esta que fecha tiene hermano es la misma fecha a ver a ver a ver a ver hago acercamiento exactamente igual es del 31 de enero del 2021 pues parece que esta fecha no nos va a dar nada para eso que no hermano pero bueno no importa no importa vamos a ver vamos a ver y vamos a ver y vamos a abrir voy a abrir ahí está ya abrí bueno vamos a ver no quiero ver en realidad ya no quiero ver nada pero bueno vamos a ver y afloja 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 y cae 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 y no cayó nada 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 hijo de su madre hijo de su madre que la canción es que la canción aquí tenemos otro código a ver de este de cuánto es este de cuánto es de 15 pesitos vean a ver vamos a arrancarlo son 15 pesitos otra vez y bueno una voz y tres ahí está perfectamente bien y bueno pues a ver vamos a checarlo entonces ya serían prácticamente 20 25 30 pesos vean no cual 35 pesos eh ya son 35 pesos que te estás ganando aquí pues bueno en verdad está bastante bien no 35 varitos pues está bastante bien y bien y esto te lo ganas solamente con ver este vídeo bueno pues perfectamente perfectamente y eso que yo no soy el de la sabrilana pero bueno pues aquí están estos rufles a estos rufles a estos rufles que no nos dan absolutamente nada y bueno ya vamos de veras que el día que me salga el día que me las que me salga pues un billetito no me la voy a creer de verdad que no me lo voy a creer o no me lo voy a gastar ahí se va a quedar ese billetito guardado para toda la vida recordando que alguna vez saqué 20 pesos el la sabrilana pero bueno pues hasta aquí vamos hasta aquí vamos bien y ahorita voy a vaciar esto y voy a mandar los saluditos para que bueno podamos regresar y podremos terminar con esas aperturas si estás de acuerdo bueno pues vamos vámonos vámonos hacia allá bueno pues se viene la hora de los saludos se viene la hora de los saluditos y bueno vamos a mandar nuestros saluditos y primeramente vamos a mandar para gustavo romero que bueno ya está siendo común que nos estés comentando gustavo pues muchas gracias el siguiente es para carlos lagos que también está presente en casi todos los vídeos bien toscar los lagos el siguiente es para luis pérez mendoza luis pérez mendoza que creo que se está integrando apenas aquí a la comunidad de arsos collectors pues perfectamente bien el que sigues para juan torral que también es recientemente nuevecito por aquí en el canal de arsos collector el siguiente es para maría pérez que bueno ella ya también nos ha estado comentando bastante lo cual le agradezco maría muchas gracias el siguiente es para angélica jm que bueno ella es la que me pidió bastante que regresara la sabrilana aquí al canal y bueno pues un saludito angélica aquí estamos cumpliendo con lo que querías el que sigues para carlos eduardo reyes martínez que bueno me pide que salude al greñas y al melenas a ver greñas y melenas les están mandando un saludito o pues muchas gracias muchas gracias carlos eduardo reyes martínez bueno en verdad te agradezco que te acuerdes de mí muchas gracias perfectamente a ver tú melenas bueno pues yo también agradezco que pienses en mí y que me mandes un saludo igualmente yo te mando un saludo a ti gracias perfectamente bueno perfectamente y vamos vamos con el que sigue el otro es para by google company by google company me dice que no me rinda bueno pues un saludito google company pues muchas gracias por comentar perfectamente el que sigues para dylan acevedo carvajal que bueno dylan también ya es común que esté presente aquí con nosotros el siguiente es para alexis canul que también ya ha estado comentando bastante al igual que leonel morales perfectamente bien pues un saludo a ustedes el que sigues para robux axel que bueno me decía que cuando enseño mi colección pero no sé a qué colección te refieres este axel el que sigues para santiago alvarado pues un saludito santiago alvarado muchas gracias por comentar y tengo aquí el último saludo es para arón jesús garcés coutolenc arón jesús garcés coutolenc un saludito un saludito a todos ustedes por estar viendo el canal de arsos collector y bueno por estar aquí no por estar aquí con nosotros apoyando fuertemente al canal estamos de acuerdo bueno pues vamos a terminar vamos a terminar con esto estás de acuerdo bueno pues vamos a abrir a ver tú a ver ahora tú melenas cual quieres yo quiero el de la izquierda perfectamente bueno pues el de la izquierda o sea este verdecito exactamente exactamente perfectamente bueno pues a ver vamos a ver si tienes suerte aquí el greñas tú de qué fecha eres hermano de qué fecha eres y bueno tenemos ahí igual igual es del 31 de enero 2021 bueno pues prácticamente todos son de la misma fecha entonces pues si tú te encuentras del 31 de enero 2021 seguramente no tendrás ningún billete pero bueno no importa no importa vamos a esperar que pues que nos traiga una tira de 20 pesitos para regalársela ya llevamos 35 varitos bueno bueno pues esperemos esperamos una tira de 20 pesos bueno vamos a vaciar vamos a vaciar y bueno ahí le damos ahí le damos y nada bien absolutamente nada y absolutamente nada y bueno ahí está la tira a ver ahí está la tira bien ahí está perfectamente bien la tira y vamos a sacarla a verla sacó de aquí la sacó y bueno a ver vamos a jalarla vamos a jalarla uno dos y tres aquí está perfectamente perfectamente y esto es de cinco varitos cinco varitos o sea que ya son en paritos y si tú estás ocupando esto bueno pues me ya son ahí está ya son 40 varitos que te estás llevando de aquí del canal de arsus collector bueno pues qué bueno qué bueno si los ocupas pues qué bueno qué bueno que pues los estés metiendo ahí a esa aplicación de 1 2 3 y bueno pues ahí está ahí está de verdad que no quiero terminar con esta colección o con esta promoción de sabrilana sin haberme llevado uno de a 20 y de verdad que si ya es un sueño y ya es un sueño un billetito de 20 pesos que me caiga pero bueno pues parece parece que la suerte no está conmigo no si está contigo está contigo perfectamente bien pues gracias greñas por darme esos ánimos muchos gracias greñas perfectamente y bueno pues vamos a terminar a ver pues ya no nos falta el último que tengo aquí el último que seguramente es de la misma fecha a verde tú qué fecha eres hermano tú de qué fecha eres no lo alcanzó beta muy chiquitita a ver a ver este es decir del 17 de enero esta es del 17 de enero o sea que bueno por lo menos encontramos uno diferente pues esperemos que tú si traigas algo hermano esperemos que tú si traigas algo porque los del 31 de enero 0 0 así que ustedes saben ustedes saben si compran esos esos lotes y bueno vamos a abrir este que es el último es el último y es una fecha diferente pues esperemos esperemos que aquí le peguemos a ver vamos a ver vamos a darle vamos a darle ya lo abrí ya lo abrí y bueno a ver 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 ya se atoró por la tira ya se atoró por la tira bien está atorado está atorado hermano a ver le quito la tira perfectamente bien y bueno vamos somos somos y nada nada joder su madre joder su madre joder su madre yo creo que ya está voy a comprar ese billetito de 20 pesos no sé no sé quién me vende un billete de 20 pesos de la sabrilana en realidad no manches no manches no me la creo no me la creo ahí está perfectamente bien no me la creo no tengo suerte para eso o no sé qué pasa no me está saliendo y ya compré demasiado y no sale y no sale y bueno este de cuánto es 10 baritos y 40 50 pesitos vean 50 pesitos vean estos son 10 baritos ahí lo tienes ahí lo tienes ahí está lo que es pues este este codiguito vean 10 baritos y te estás llevando bueno pues te estás llevando 50 pesitos en lo que son los códigos de la sabrilana y bueno pues yo espero que de verdad si los disfrutes y me si los metas en la aplicación y te estén sirviendo para no sé para pagar algo para cualquier otra cosa y bueno pues pues ni modo ni modo ya le intentaremos ya sea el día de mañana o pasado mañana con otro producto no sé le vamos a tratar por ahí a lo que son pues no sé los doritos a ver qué onda no los doritos le vamos a pegar a los doritos y vamos a ver si nos sale algo estás de acuerdo bueno pues yo creo que hasta aquí nos vamos a quedar hasta aquí vamos a terminar y bueno a ver niños a ver niños despídense ok ok ya terminamos con este vídeo no nos salió nada pero no importa vamos a seguir exactamente vamos a seguir hasta que nos salga un billetito exactamente exactamente perfectamente bueno pues hasta aquí nos vamos a quedar vamos a seguir intentando porque déjenme decirles que de verdad que me han mandado muchos comentarios de sigue adelante de no te detengas de que te va a caer el billetito y bueno pues yo confío en eso confío en eso estás de acuerdo bueno pues hasta aquí lo voy a dejar y bueno pues yo soy a sus colector recuerda suscribirte si no lo has hecho con un toquecillo ahí al suscribirte y a la campanita para que obtengas todo el contenido de arso estás de acuerdo bueno pues soy a sus colector y nos vemos nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego